Que se acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mi y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza